Mecha, DJ Shorty, Ferrante, Romani, Espinosa, esta es otra cosa Tu sabes, shake, 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 señora, que rico lo baila Shake, 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 señora, no pa' de bailar Oh, 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 señora, que rico lo baila Oh, 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 señora, no pa' de bailar Baila Oye, baila pelas Agita la tela, no te preocupes, la cintura no coge candela Bátenlo y échale azúcar y canela Y vamos a gozarlo y bailarlo como lo hacía la abuela Que le puse reggaeton, sal y limón Y esto quedó pa' show de televisión Cuba con Italia haciendo la conexión Lo demás lo puse yo pa' que sienta la pasión Shake, 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 señora, que rico lo baila Shake, 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 señora, no pa' de bailar Oh, 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 señora, que rico lo baila Oh, 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 señora, no pa' de bailar DJ Shorty Sin hora Da, 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 da Rico, rico, pa' que baile la italiana Como ella quiera, como le dé la gana Pongo un pie en la puesta, la mano en la ventana Que si lo mueve rico, me la llevo pa' la Habana Ey, yo tengo control de party, party Tú eres mi lady, yo soy tu daddy Pa' llevarte conmigo, no pa' ser pa' tu Ferrari Porque yo te doy perreo, dime la novari Shake, 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 señora, que rico lo baila Shake, 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 señora, no pa' de bailar Ah, oh, 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 señora, que rico lo baila Shake, 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 señora, no pa' de bailar DJ Shorty Llegó en milcha Llegó el cubano Como siempre, metiendo las dos piernas y las dos manos Estamos Pa' las italianas, pa' los italianos Ah, sabes cómo es Sí, Nora Sí, Nora Sí, Nora